¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Nada, ¿no? Igualmente luego vamos a revisar, a ver si no nos saltamos nada. Es un juego que la verdad... tenía ganas. Tenía ganas de traeroslo al canal y de probarlo. Y la verdad es que es bastante bueno, ¿eh? Bastante, bastante bueno y a mí me mola bastante. Y si a mí me mola, yo creo que a vosotros también. ¡Uy! La mosca esa. El moscardón. Bueno, 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 bueno. Como estás viendo, nos vamos encontrando cofres. Pues en cada cofre nos podemos encontrar o algo buen o algo malo. ¿Qué me acabo de poner ahora mismo? Llevo como unos cuernos o algo, no sé qué llevo. Aquí nada, porque esa es la tienda. Vale, pues ya podemos volver a la parte de arriba que... ¡Ojo! ¡Uy! 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 A ver. Aquí pueden pasar muchas cosas. Una de ellas era eso. Y dirás, ¿para qué me sirven las monedas? Las monedas son como coins. Vamos a llamarlo así. Como monedas para poder comprar cositas en el videojuego. Vale, aquí tenemos una vida. ¿Por si acaso nos quedamos sin corazones? está bastante casi me toca pero por favor a veces también por cierto nos puede tocar algo que hace que los disparos vale que los disparos son gotas lágrimas nos puede tocar algo interesante me ha tocado un corazón un verdad que ponemos una bomba perfecto o las arañas estas me dejado esta que vienen a por mí pierdo un corazón pero bueno pero que me merezca la pena abrir este cofre porque no sé no tengo bombas perfecto espérate dime que por favor a ver si por aquí tengo la oportunidad de pillar un acto que bueno tengo un acompañante que viene todo el rato conmigo increíble espectacular estás dejando rastros por todos lados para nada se nota que ha pasado alguien por aquí bueno el gusano este a que ahora tiro doble no o no no sé no sé qué ha pasado me voy a llevar el chupete por si acaso lo voy a necesitar y ya pilla corazones hombre por favor te lo pido no quiere por zonas no te caigas que quería ver lo que había en la caca parece ser que las cosas llaman las hogueras azules son muy difíciles de deshacernos de ellas vale cuidado no nos pillen perfecto a veces cuando consigues derrotar a los bots a los bots no perdona a los boss que no me sale a la palabra puede salirte algo bueno también o algo malo como recompensa saber no sé por qué llevo un chupete no me no tengo ni idea hombre más las monedas perfecto perfecto vale monedas bueno tengo 29 30 bueno 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 abre aquí no se puede no se puede entrar por ahí vale bueno esto qué es el moco negro bueno 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 venga va lo ponemos lo ponemos llave bueno bueno gracias gracias me ha salvado más solo más algo si ahora se va a desbloquear la puerta de la tienda que es ésta vale y esto es como donativos que te puede tocar algo bueno o algo malo esto no lo que es el personaje es este big no sé qué protector no tengo ni idea de lo que es esto no me preguntéis porque a ver si por aquí hay una puerta nada no hay ninguna puerta vamos estos cuida con estos vale 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 ya sé que no estáis escuchando el sonido del juego no sé no le he puesto en el obs para que lo podáis escuchar así que a ver si en el próximo vídeo que grabe de esto puedo conseguir que lo podáis escuchar vale de momento aquí no me interesa nada bueno si me interesaría el corazón pero de momento sobrevivo bueno la de arañas que hay aquí si no consigo nada de perfecto me ha gastado la moneda y no quería gastármela vale tengo 5 me pillo las bombas vale no me digas que me he gastado 5 en una bomba espectacular bueno la caca la caca silvante ahí está a ver si podemos luchar contra la caca ay dios mío a ver uy uy que viene que viene que viene que viene vale vale cuidado 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 perfecto para que me sirve esto no tengo ni idea que sí que me rentaría sería ver lo que lo que hay en las hogueras que a veces no hay nada pero a veces merece la pena basta para qué esto que hace absolutamente nada increíble bonito esa caca es misteriosa vamos a inspeccionar la vamos a inspeccionar esa caca inspeccionemos esa caca no hay nada increíble bueno 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 que me persiguen las moscas a ver a por las niñas estas ahí está espectacular eh ha sido épico eh no te lo esperabas al filo reconoce que no sabías no te esperabas eso no te esperabas eso vale este tío te tira bombas vale hay que tener mucho mucho cuidado se la he tirado a él vale no sé cómo pasar hasta aquí si alguien lo sabe por favor que me lo diga vale antes de jugármela para saber si me merece la pena la llave o no primero déjame que vale aquí tengo una llave vale espérate 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 que me acorralan ay dios mío vale vale es lo que hacía no me digas esto hace que sea más lento los disparos no que nada por aquí está esto o que acabo de hacer no tengo ni idea lo que sí sé es que vamos a ir ya a por esto la monedita porque las pastillitas esas no me merecen mucho la pena porque si sobrevivimos por lo menos vamos a tener 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 dos llaves a ver vale uff uff está complicado eh seguramente estarás pensando esto está chupado pues hazlo tú espera tú ah uff uff no me lo creo eh nada esto es una troleada aquí no hay nada aquí hay muchas cacas y muchas moscas normal si huele mal que quieres que haya que quieres que haya flores ok quieres que haya flores a ver uno no esa bomba es troll esa bomba es la troll la skin de gucci sabes yo una skin de gucci espectacular esto es increíble las físicas de los videojuegos son maravillosas vale aquí hay una llave vamos a intentar pillarlas sin quemarnos porque el fuego quema chicos recordad gracias me ha salvado la vida oh 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 el señor este espérate no no espérate 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 vale perfecto vale por lo menos me he librado de esos vamos a librarnos de los culos estos que hay aquí que expulsan zanahorias doradas por fin gracias vamos a intentar hacer esta última partida vale y dejamos el capítulo de hoy pues acaso sabes no vaya a ser que se esconda aquí algo súper importante pero no parece ser que no vale cuidado 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 con los homúnculos estos nos tenemos un corazón entero en caso que lo necesitemos porque tenemos aquí medio corazón y luego en otra sala tenemos otro medio así que perfecto vale de uno de uno de uno me he librado wow estos son muy difíciles de estos son muy difíciles de deshacer no sé por qué porque ya lo ves desaparecen y no sabes dónde están eh oh esto hace que se hagan más pequeños me gusta el poder este este poder me gusta enseguida me deshago de los enemigos así que genial eh genial 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 vale esto es vale la tienda también 1 la tienda también que me están acorralando las moscas creo que por aquí había 1 con un corazón o algo así no no hay medio corazón que valga vale a ver eso está muy difícil este muy difícil este es muy difícil medio corazón medio corazón espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este déjame en los comentarios que te ha parecido este primer episodio de este videojuego muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós que tal como estáis espero que bien el juego que tanto he visto que os ha molado bastante y a mi también la verdad que me ha molado mucho en el video anterior lo apoyasteis mucho el juego tiene las partidas que son aleatorias como estas viendo ahora el mapa es totalmente diferente a cuando lo jugué la ultima vez en el video vamos a quitar esto a ver que nos da bueno las arañas a ver espero que me toque bueno a ver de algo me van a servir pero porque esto de aquí en medio no sé lo que es esto de aquí si alguien sabe lo que es que me lo diga vale necesito otra bomba se quitan con con bombas así que si vemos alguna hoguera azul ya sabemos lo que hace bueno no 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 vale hombre por lo menos me ha salvado un poco la vida no 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 la bomba troll vale perfecto tengo un bot que me defiende la tienda porque no 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 hay más no hay más salas no ocultas aunque sea vale aquí está la tienda no esta es la tienda hola caca bienvenida cuanto tiempo sin verte vale 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 no me comas no me comas tranquila me queda un corazón y medio lo tengo chungo vamos a intentar evitar bueno 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 a ver si hoy conseguimos ganar una partida chicos bien conseguimos ganar una vale dejadme en los comentarios que pensáis vamos a conseguirlo o no lo conseguiremos ahí eso esa imagen culos que disparan cosas espectacular sabemos que hacen un poco más de daño esto que es si alguien sabe lo que significa cada carta que me lo diga lo que si me merece la pena aquí es deshacerme de las gotitas estas a ver si me dan algo interesante hasta que no me queden las últimas no voy a pillar los corazones porque si no es cogerlos de forma absurda ¿sabes? vale 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 lo tengo lo tengo lo tengo dominado de momento no me merece mucho la pena coger lo que tengo por aquí ya te digo yo que medio corazón ¿ves? si hubiera cogido el corazón lo hubiera malgastado ¿sabes? yo prefiero guardarlo ahí vale tres bombas perfecto no 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 me la voy a jugar ahí ¿esto qué es? ¿esto qué hace? ¿que vaya más rápido? creo que sí ¿eh? esto hace que creo que vaya más rápido ¿vale? ese es otro pequeño truco ¿eh? que puedo hacer también la base de bombas deshacerme del bicho ¿esto qué es? no sé lo que es no me lo preguntes porque no tengo ni idea uy 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 de las hogueras porque si no me voy a quemar y no queremos la llave me interesa es así como funciona este juego y poco a poco hay gente que va a lo loco hay gente que va directamente al grano pero no a mí me gusta ir poco a poco porque es para disfrutarlo vale por favor por favor vale bombas trolls vale muchas gracias me salvaste perfecto vale voy a ir por aquí mucho cuidado no 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 voy a no voy a no voy a explotar eso por oh y lo exploté perfecto al poder que tengo parece ser que ayuda bastante a deshacernos de los bosses vale perfecto espérate voy a explotar esto por si acaso me da algo interesante ya decía yo que me está dando claro eso vale perfecto vale vale oh me he salvado 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 estos tíos si los matas se hacen como una especie de masa ¿sabes? y luego se vuelven como a regenerar no 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 se me ha liado no la supero esta no la supero o si pero estamos un poco chungos oh ha sido una suerte increíble corazón 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 bueno espérate me voy a poner aquí abajo quizás es más cómodo vale aquí vale una llave increíble hombre porque imagino que claro las bolas estas al ser más grandes hacen como más daño vale de momento tengo corazones no tengo nada como no vaya a la sala de la tienda por favor por favor nada increíble el timo más guay del mundo el handeman si es igual si total 3 2 1 vámonos bomba bomba necesito una bomba más me vale que me den corazones porque si no no voy a poder hacer nada nada no es por ser aquí una pidona pero necesito corazones una llave genial si supero esto con medio corazón te suscribes vale que te parece eso oh 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 recuerda si supero esta sala con medio corazón te suscribes complicado pero deja tu suscripción uff te digo ya eh tampoco chungo eh perfecto algo más que acumular ya ves increíble basta para que me diga crow que las hogueras azules se se quitan con bombas y no me aparece ni una eh es una porquería bueno ja ja que mate chaval eso ha sido vamos no te lo esperabas se te ha cerrado el culo se te ha cerrado el culo vale bueno 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 hemos mejorado bastante hemos mejorado bastante si acaso me salto algo oh 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 no se que ha pasado ahí no me lo que es esto que hace más te vale que sea un superpoder bueno eh porque si no más te vale que sea un superpoder buenísimo de la leche porque si no vamos no se como ver el mapa si alguien lo sabe que me lo ponga en los comentarios cuando te 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 deshaces de ellos y encima no te dan nada a cambio espectacular eh se ha llegado a esta parte del vídeo pon en los comentarios no me dan nada vale así tal cual no me dan nada esto que hace oh 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 esta vez si chicos esta vez si confiad confiemos todos bomba 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 mira 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 vale bien 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 monedas que me van a ir muy bien ha flipado eh playpaste en colores esto hace que te hagas más pequeño increíble y así es más difícil que te den lo descubrí en el vídeo anterior cuando lo estaba editando vale hay un momento que digo no se para que cojo el chupete o algo así digo y me di cuenta vale viendo el vídeo y editándolo y tal que sirve para que te hagas más pequeño tengo que matar vale 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 estos son como telarañas vale amigo mío vale y de aquí salen más pues entonces a tomar bien todo de momento de momento lo estabas haciendo eh de momento por favor dame algo interesante vale aquí tengo medio corazón recordad donde está el medio corazón vale me queda solo una bomb porque es como si disparara doble o triple así que genial ya está perfecto espectacular bellísimo a ver buah 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 ¿qué hace? oh me gusta superpoder bueno 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 esta partida esta partida sí que la vamos a ganar eh esta vez sí chicos esta vez sí vale tengo una tienda voy a ver que me dan a ver si podemos conseguir algo interesante lo que no me gusta es que como que no doy de frente ¿sabes? vale me cojo esto me cojo esto a ver vale oh le he quitado bastante le he quitado un montón de vida dejas un comentario en plan lo conseguiste wey vale si ganamos esta partida en los comentarios pones lo conseguiste wey claro no puedo pasar por aquí primero quiero a ver si puedo conseguir algo algo más ¿vale? ¿vale? ¿lo tengo? ¿lo tengo? ¿lo tengo? wow 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 vale dos opciones o paso por aquí que tengo dos corazones o me voy por aquí y paso a otro nivel oh wow 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 oh wow 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 my god necesito corazones Pero muchos Porque he perdido No, no Y bueno esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si es así le das un like Suscríbete para más contenido como este Y déjame en los comentarios que te ha parecido Cuéntame en los comentarios Como lo ves Que otro juego te gustaría Que hiciese Que os trajera al canal Estoy intentando traer un poco más de variedad Veo que eso está molando A mi también Muchas gracias y nos vemos en la próxima Si os quiere mucho chicos Adiós Hola ositos que tal como estáis Espero que bien Contadme los comentarios A ver Perfecto Los voy a utilizar Los podría coger ya lo sé Porque me queda medio corazón Me he gastado medio corazón Bueno ahora un corazón Pero Vale aquí tengo otro medio Perfecto A ver Vale otro corazón Será por corazones Madre mía Pero vale Corazón azul De momento viene De momento Vamos aguantando Vale voy a pillar Ahora sí que sí Los corazones Y nos vamos Y nos vamos directamente A por el boss Bueno por el gusano este Bueno pedazo gusano chaval Bueno 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 Estás haciendo caca Tiene caca el muñeco Es que solo tengo una bomba Si tuviera más Las podría aprovechar Pero De momento estoy aguantando De momento De momento Vale Me han quitado el corazón azul No pasa nada No pasa absolutamente nada Chaval Me lo paso Me lo paso Me lo paso Bueno 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 Me lo paso genial A ver Esto que es Las bolas son más pequeñas No sé que acaba de pasar Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Telarañas andantes Increíble Increíble No 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 mata ese ya Hombre Es esta Es esta difícil Este tan complicado Deja de ponerte Telarañas Hombre Vale Perfecto Moneditas por aquí Moneditas por allá Hombre Me podría pillar El corazón azul Pero Pero amigo mío De momento Hombre De momento Nada vale Me podría pillar O el saco Que vale Siete O O el saco O el corazón azul Estoy pensando A ver Llorines Llorones Ay 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 Un corazón Un corazón Chaval Las gotitas estas No te atacan Pero Si que te hacen daño Si te tocan ¿Sabes? Vale 14 monedas Pues me podría permitir El lujo De Poder Comprar el saco En caso que sobreviva No me lo creo Vale Ojo Ojo piojo A ver Voy a gastar Pero No las quiero O sea No las quiero gastar Quiero decir ¿Alguien sabe Para qué significa Para qué Es esto De aquí Esto Lo primero Lo primero De todo Sin bombas No llevo nada Pero igualmente Bueno Bueno Flipas En colores Estamos crazy Un corazón Un corazón Un 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 ¿Qué es eso de arcade? Esa puerta es nueva Esa puerta es nueva Ahora entro Ah no, arcade no, vale Creo que es para donar Ahí está Creo que no es pánico Perfecto A ver El corazoncillo No, aquí nada Nada Nada, no hay más corazones Tengo que ir con un corazón y medio Espectacular No Vale Vamos a ver qué pasa Vale Hombre, le he quitado bastante la vida Por favor, media hora Lo cojo, lo cojo Porque lo voy a necesitar Oh my god Oh my god La araña saltarina Necesito Necesito corazones Necesito corazones Ureendemente chaval Lo menos Tengo varios vídeos Ya en la carpeta Para editar Y así los tengo todos Esto No hay otra opción que hacer así No hay más No hay más Es la única opción Pero deja de soltar araña Chaval Que yo diría que no Vale, yo diría que no me dejo nada A la tienda no puedo entrar Porque no tengo dinero Somos pobres A ver Ay, Dios mío Esta araña Que viene a por mí Las bombas trolls Estas Bah, no puedo Es imposible Vale A ver Por favor ¿Para qué hace? ¿Qué hace eso? No tengo ni idea Eh, a ver Qué diferente Vale Aquí como que disparo más, ¿no? Como que va más rápido ¿Ves? Va como más lento Y aquí va más rápido Yo creo, ¿eh? Eso es lo que yo pienso Technology Oh Pero Espero que me sirva de algo, ¿eh? Esto no quita, ¿eh? Sí Estoy quitando Porque Si no estoy quitando Mal, ¿eh? Hombre Sí Algo hacer Algo hace No creas que no Pero algo hace Hay que decirte, ¿eh? De este superpoder No me convence mucho, ¿eh? No me convence mucho ¿Esto qué es? No idea Me lo voy a cambiar, ¿eh? Yo creo Me lo voy a quitar Porque no me convence Me lo puedo quitar, esto Porque no me gusta, ¿eh? ¿De momento? ¿De momento? A ver, espérate ¿Puedo hacer algo para...? No No puedo hacer nada Para botar Las ¿Cómo se llama? Las bombas No me salían No me salía la palabra A ver A ver A ver Por favor, dame algo para quitarme esto Por favor, te lo pido Vale Depende cómo... Uy, 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 uy Además depende de cómo te pille, ¿sabes? ¿Vale? ¿Vale? Lo he podido derrotar, menos mal Dime que esto me va a hacer... Esto no me va a hacer nada Esto no me va a hacer nada Por aquí Hay un gusano por allá Que viene a por mí Y yo no puedo más ¿Vale? No me lo creo Y bueno, esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si le das un like Suscríbete para más contenido como este Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy? Yo creo que nada Nos vemos A la próxima Adiós Chau, chau